1500 pesos el metro cuadrado en una excelente ubicación hola qué tal cómo están mi nombre es marco antonio rubalcaba esta vez te traigo a la venta una super oportunidad para aquellos inversionistas para aquellos fraccionadores aquí tengo la oportunidad perfecta estamos a 200 metros de la carretera pachuca tulancingo y te traigo a la venta 2600 metros cuadrados de terreno estamos hablando que todo esto que ves es un cuadrado completo hasta donde ven tus ojos ahí atraviesa una calle tenemos otra calle aquí de frente es propiedad privada ya tenemos los servicios a la mano y para aquellas personas que quieran invertir pachuca esta es una excelente oportunidad quieres conocerlo adelante acompáñame pues esta es una excelente oportunidad para aquellos inversionistas fraccionadores ya que estamos hablando de 2600 metros cuadrados a 1500 pesos el metro entonces si quieres conocer esta propiedad ya sabes lo que tienes que hacer échanos un mensajito al teléfono que te aparece aquí abajo o échanos también una llamadita nos puedes también localizar en lo que son nuestras redes sociales aprovecha esta oportunidad ya sabes que aquí tenemos las mejores oportunidades si quieres un terreno una casa en pachuca estamos para servirte y nos vemos pronto para que conozcas esta propiedad